Si usted ha tratado de reconstruir o modificar su préstamo, ahora es el momento de hacerlo. No espere más. Para obtener más información, sintonice nuestro programa Morning Cafecito con la Ley por América TV, Canal 41, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Y recuerde, no deje para mañana lo que tienes que hacer hoy. Llámenos a la Ley 305-614-2222. Nuestras oficinas están ubicadas en Miami-Dade County, Florida.